A Córdoba la construimos todos los días. En Dianfunes el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo entregó escrituras del programa Tu Casa Tu Escritura que benefician a numerosos vecinos de la ciudad. Además supervisó la construcción de la Escuela Proa destinada a brindar una sólida formación tecnológica a sus alumnos. Más desarrollo y mejor educación para los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.